Omar Emiliano García resultó herido de bala a manos de agentes de la Policía Nacional, momentos en que se desplazaba a bordo de una motocicleta, hecho ocurrido en la comunidad de Huiza, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado, niega la versión ofrecida por la institución del orden. Vamos subiendo por aquí, por el Milú Prudón, para echarle gasolina en una fortuna. El motor no tiene freno ni tiene luz. Entonces, ahí mismo llega la policía y yo no lo vi bien. Y yo tengo problemas de ese ojo, yo no veo de ahí. Yo no lo vi bien y el motor no tiene freno. Cuando yo le saco un cambio al motor para que el motor frenara, atento a cambio, el policía empezó a tirarme tiros. Entonces, yo pensé, ya que yo empecé a tirarme tiros, si yo me paro me va a matar. Entonces, yo aceleré el motor para allá, yo tenía ese disparo ahí en mi tobillo. Y cogí para allá, para el campo, que yo trabajaba allá en esa granja. Y fui y llamé al muchacho que estaba allá. Y le dije que me ayudara en algo, que me echara agua, que me estaba muriendo. Entonces, ellos fueron allá mismo porque yo paré y me quedé afuera. Cuando ellos fueron allá mismo, ellos dijeron que salgan. Yo salí porque yo no tengo problemas con la autoridad, ni tengo problemas con nadie. Entonces, ahí yo no sé cómo fue. Ellos me hicieron así, me dieron el otro tiro. Y ellos no me encontraron nada ni nada, porque yo no robo ni nada. Me pueden ir allá a la autoridad y chequear mi nombre y todo, a ver si yo algún día he atracado a alguien o qué. Afirma, intentan involucrarlo en hechos no cometidos. Lo que yo quiero es que las autoridades salgan a buscar lo que roban de verdad, lo que hacen vaina y lo que tienen punto. Y de todo, porque ellos no buscan a esas personas. Y nada más viven buscando sonidos con las personas que no son de nada. A ellos les gusta andar en historia con personas que no son de nada. A ver cómo me bailaron, no sé qué delicia o qué. Porque ellos no buscan a esas personas que en realidad hacen daño. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.